Participando por cuando es libre Fíjense y arranca 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 el pro, arranca el pro, arranca el pro Arranca el pro, se comienza la clase de ensalado Se comienza la clase de ensalado El 3, 2, 1 Que le arranca a quien pues, que le arranca el pro Por qué, por qué, porque es el profesor Este chete va a enseñar un poco de modulación Sin que la lengua se dé un quiebre Justo en esta ocasión, tú que me estás soltando mi pro Si no sueltas nada bueno, solo lo de Steve Jobs Lo mío tiene una clasificación Como la perfecta selección Como la perfecta selección, hijo de puta Te dejo a secuela No puede encontrar mi estilo Le digo al guirido, mi negro Que el tu dolor de muela Tengo todo de este flow Dice que es el prof Pero yo soy tu verdugo No sé si la yugo Yo soy el alumno que incendia la escuela Pero este negro se me vicia Que quiere creer que se me vicia Habla de dolor de muela Loco, lo tuyo no es cari Lo tuyo es caricia Que me estás soltando, primo Lo mío es rico Checa Esto es estilo infinito Lo tuyo finito Es de caricia cual vico Caricia cual vico Tengo la cuchara No puede encontrar mi estilo Me para No puede con todo mi flow Dice que te es caricia Si con la niema en tu cara Tengo todo el flow Hijo de puta Tengo el estilo La niña y la electrocuta No puede con todo mi estilo Mucho menos Hijo de puta En tu cabeza Pa que se sire Eso no es flow Solo piensalo Si lo escuchan bien Nada en el patrón En cambio es diferente Soy el antónimo de lo que suelta este Yo soy el pro Todo lo contrario a que este un día soñó Pero sinónimo de lo que mi persona logró De que mi persona logró Ir así Personas bellas Tengo el estilo que es el campeón Besos sueños en una botella De pequeño soñaba con ser una estrella Hijo de puta Rapeas en el parque Pierdes el amor de ella Eso me suena mal ¿Qué? ¿Qué? Eso me suena mal Yo no veo mis sueños en una botella Si tomo una botella Yo te pongo a soñar Tú me escuchas rapear Cuando estoy ebrio Sería mucho más serio Sería como Tupac Con el palo dentro del lago Formando un imperio Dice que es una botella Hijo de puta No puede porque te pate al medio Este rapero hijo de puta Dice que es un profilo Electrocuta Y le falta criterio Dice que en una botella Yo tengo más para dar Y mientras tú sueñas Machamos yo tu jeba Y una botella de champán Hey tranquilo Piensa Como es que tú me inventas Que es tú si suena mierda Política izquierda No creo que concuerda Funcionan todas mis cuerdas Lo tuyo es rack de mierda La paro o la acepto directa Tengo un buen flow Tengo todo el estilo Y mis huevos Tengo todo que este flow Hijo de puta Sabe que tengo el estilo Cual Diego Dice que porque no he suelto mi flow Y en realidad es que en la movida Me da pena tener que matar Un nuevo Tiempo Tiempo ¿Cuál fue esta nuevo? Juraos en 3, 2, 1 Para ser pro Río Prega Gracias.